Un saludo y un beso enorme para toda la gente de Somos el Especador. Qué gusto estar contigo, cómo te sientes en tu participación tan exitosa en esta novela de Silvia Pinar. Estoy muy contenta, ya finalmente termina la serie. Estamos muy contentos por el resultado, con la respuesta del público. Creemos que ha sido un homenaje muy lindo para la señora Pinar y para la historia de los medios de combinación. Así que estoy muy emocionada, estoy esperando ya. ¿Te has preguntado alguna vez el contacto que has tenido con el público televidente desde la primera vez que te volviste una actriz consentida para todo? Me siento muy agradecida, la verdad es que sí siento el cariño de la gente. Ha pasado muchos años, he estado muchos años lejos de los escenarios y sin embargo la gente me siguió y luego con las redes sociales me encontró y me ha demostrado su afecto y su cariño. Estoy muy agradecida a toda la gente que me siga apoyando. ¿Esto será un indicio del regreso ya de tu carrera de pleno? Pues eso espero, ojalá que sí me encantaría. ¿Qué opinas de este tipo de bioseries? ¿Se engrandece al personaje o realmente se expone un personaje con defectos y virtudes? Pues a mí me parece que en este caso estamos siendo un personaje con defectos y virtudes. Creo que Carla tuvo una muy buena forma de contar la historia, una historia que obviamente está contando por una señora su vida final. Que nos cuenta su vida y que vemos un ser humano porque me parece que también ella cometió errores que no niega, que los acepta. Nos cuenta de su vida amorosa, relaciones con hombres casados, con hombres casados, errores que cometió Antonio, en medio familiar, en la vida personal. Y me parece que eso es una de un ser humano muy corriente. Creo que eso es lo que le ha gustado a la gente que está viendo esa parte de la señora final que no todo el mundo conocía. Que no es nada más los reflectores y la parte bonita del trabajo. Me parece que eso ha sido un gran asiento en la manera de contar la historia y la parte de la historia que la señora final quiso contarnos. Sería mayor importante, sería más importante que la historia la contara a una gente que no estuviera autorizada. A una persona que está autorizada y que puede manipular sus aciertos y sus errores. Pues lo que pasa es que a mí me parece que la historia, la cuenta de alguien autorizado, nos permite saber muchas más cosas. Y nos permite confiar en que lo que estamos viendo está pegado a la realidad. Porque cuando vemos dos series que no están autorizadas, pues no necesariamente estamos escuchando la verdad. Y me parece que en este caso la vida de la señora final, tanto profesional como personal, la conoce mucha gente. Difícil sería que alguien como la señora final quisiera mentirle a todo un auditorio con una vida que fue tan expuesta durante toda su carrera. Porque tenemos tías, abuelas, primas que llegarían a decirte eso no es cierto. O yo lo conocí o yo la conocí. Es muy difícil. Cuando se cuenta la historia de alguien que ya no está con nosotros, pues probablemente puedes manipular información. Pero cuando vuelves a la historia de alguien que vive, y cuando la mayoría de los personajes alrededor de ella siguen viviendo, pues difícilmente puedes engañar a este no. Entonces me parece que es una historia muy apegada a la realidad. Claro, tienes que compactar en 21 capítulos una historia de muchos años. Entonces necesitas licencias dramáticas para poderle dar un seguimiento a un capítulo para que quede interesante. Y para que haya una fluidez en la formación de la historia. Pero eso son licencias de autor que no necesariamente hacen que se desapegue de la historia real. Pues para nuestro punto de vista tuvo cosas muy malas y muy buenas. Pero entre las buenas fue tu regreso a la televisión. Y esperamos seguirte viendo como televidente. Chao, gracias. Gracias.